¿Qué tal el post fin de semana infinito? Cosa que igual, los fines de semana infinitos demuestran la necesidad imperiosa de que el fin de semana dure más de dos días. Lo rápido desactivó el ciber, ya llega el humo, pero a una velocidad. Pueden sentarse, pueden sentarse donde quieran. Nos acompaña en el día de hoy. Martín Danziker. Franco Freyla Urano. También conocido. ¿Eh? ¿Podés aparecer? Les conozco. Claro, lo pueden contratar para todo lo que tiene que ver con pediatría o para todo lo que tiene que ver con stripper. Francisco Cabanes. Programador. Lo pueden contratar para todo lo que es programación y para todo lo que es transporte de ilícitos. Kevin Yalom. Muy grande. Bien, ahora contaremos la historia de la última intercambio con el público femenino que tiene Kevin Yalom, que está de bocado. Y Michelle Polansky como nuestra precarizada del día de la fecha, dedicándose a que se asome la trabajadora precarizada, Michelle Polansky. Todo bien patriarcal, ¿eh? Todo bien patriarcal. A favor de nosotros vamos a decir que la semana pasada concieron un hombre, un peneportante. Se redujo a la cocina y hoy lo hace Michu que se ofreció a reforzar el patriarcado y cocinar a lo largo del streaming para que después podamos comer nosotros y no la gente que nos ve, que en el fondo no nos importa. Entonces, estamos haciendo la comida únicamente para nosotros, pues somos unos egoístas. Vamos a contar de Logan. Logan, lo que pasó fue que estábamos en el grupo. Yo no entendí que te había pasado a vos. Yo pensé que le había pasado a Freddy. Le pasó a Logan esto. No, a Freddy lo me sorprendí. Yo también. Pensé que me no definísse de algo mío. Claro, porque le cuento a la gente. Freddy es un amigo que tenemos del colegio. Que bueno, que arrancó estudiando medicina y ahora se dedica a todo lo que es la industria sexual y pornográfica. Y es una persona que ha profesionalizado ese rubro. Lo pueden buscar como Dr. Chota, ¿no? Ah, eso ya no está mal. Lo cerraste ese perfil. Y entonces hoy me llega un screenshot que lo veo así como a la pasada. Y el screenshot relataba que... Entonces yo lo asocié con Freddy porque es la persona que suele traer estas historias diversas de la sexualidad, alternativas. ¿Cuánto estudió? No, se recibió. Es pediatra recibido. Es las dos cosas recibidas. Último año de pediatría, R4. Y como está el pedo y ya simplemente se dedica a maltratar a los residentes inferiores. Puede usar ese tiempo libre que tiene en profundizar en la industria pornográfica. Y entonces llega un screenshot al grupo que yo no lo veo al pasar. O me lo manda por privado, no sé. Y veo que lo que dice el relato es un diálogo con un ser humano femenino que dice palabras más, palabras menos. ¿Sabés cuál es mi fantasía? Mi fantasía es que vengan tus amigos a cogerme y vos mires. Y acá se abrió una discusión en el grupo, ¿no? Que es quién debería ocupar cada rol dentro de la disponibilidad de roles que había en la circunstancia planteada por el ser humano femenino. Bueno, porque digamos, yo conociendo un tipo como Freddy... Vení Freddy, sentate. Vení a cámara, poné la cara, que te conozcan la gente. No, vení. Sí, vení. Yo conociendo un tipo como Freddy, que es una persona que ha profesionalizado su vínculo con todo lo que es el sexo. Yo no quiero que Freddy me mire, porque Freddy además es una persona que yo siento que yo estaría ahí, yo voy a estar ahí y me va a hacer comentarios. Sí, te mira e interviene. Claro. No va a ser fácil. Es que siento que no saldría muy bien rápida la dinámica. Claro. Tardaría. Claro, viste. Y aparte siento que es una persona que incluso que te desee lo mejor, te complica, viste. Como que viene y te dice, bien, bien, bien. Pero te lo dice de una manera que te hace mal. Un poquito más rápido. Claro, viste, a esas indicaciones, muy lascivo. Entonces Freddy, yo no quería que mire, ni que esté en 15 metros a la redonda tampoco. Digamos, que no pertenezca a la cuadra. Logan, bueno, un chico que está así, digamos, que tampoco sé qué rol. No trabajaría en equipo para mí. Logan, claro, ¿qué tip vos lo ves? Logan saca el celular muy rápido. Sí, Logan está como de repente, uuuh, me tocó, se puede decir más palabras. Se puede decir lo que quieras. Uuuh, me tocó una chota, no sé, no puedo. No, pero no hay más de una chota involucrada. Eran como cuatro amigos. Ah, son cuatro amigos a la vez. Son amigos y uno mirando. Ah, es la grupalidad y uno mira. Claro. Y nosotros somos cinco. Cuarta energía femenina. Yo no estoy mal, dentro del grupo no estoy mal, porque no soy mucha competencia. Bien, tranquilo. Entonces yo prefiero mirar si va a dar cuatro chotas involucradas. Muy difícil. A mí... No alcanzan su agujero. No, pará, no. No, no. No, no, no. No, no. Claro, flaco. No se puede decir más. Te agradezco, te agradezco. Boludo. Mátela, la concha de tu madre, no lo puedo creer. Estamos rodeados de desagradable. Pará un poco. Es un ser humano. Rín, tocá el mentir. Es un ser humano, ¿entendés? Es un ser humano, no hay vaca muerta. Che, tocá el mentir. Ah, sí, está bien. Anda, rata. A ver, pará, pará que va a bloquear. Sí, anda. Es que es el rapi. Ah. Oh, ¿qué hace? Mira quién vino. Y se lo suba. No, la verdad, tope de gama. La actuación desde Halcón, que no se ve una cosa así. Nacho Elizalde. Nacho Elizalde. Esa es la imagen de tranca y tranca. Tranca y tranca, nos vinimos. Mirá. Nos vinimos preparados. Qué linda la conversación, que te dio pie a entrar, ¿no? La verdad es que sí, es que eran grupos de amigos, ¿o no? Yo entré. Claro, faltaba un grupo de amigos. Yo entré. Estaba faltando gente, ¿no? Estaba faltando gente. Bueno, bueno. ¿Vos qué rol te gustaría ocupar, digamos, en esa discusión? A mí me gusta el mirar, ¿eh? ¿Mirar? Sí. Bueno. Sí, yo miro. Pero vos como mirador. Sí. Sos un mirador que uno diría pasivo o dialogá, participás. Ah, miro y escucho. Escuchar me parece fundamental la verdadera del sexo y, bueno, me gustaría por ahí ser medio de té. Darías indicaciones al equipo. Por atrás, rata. Por ahí atrás. La mano ahí adelante un ratito. Un poquito de beso, un poquito de beso. Muy lindo, lindo. Me gusta, chicos. Como lo vimos en la semana. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué fuerte. Me gusta esa. Pasa que en las indicaciones ahí, ¿viste? Es un momento sensible. Es un momento sensible. Pero me más... Cuatro con una es mucho, igual también. Es mucho cuatro. No, no sé. No dijo número de un amigo. Ah, bueno. ¿Para cuánto? Uno, dos, tres. Acá hay cuatro. Acá hay mucha gente. Acá hay mucha gente y yo entendí que era... Viene un amigo a coger y vos mirás. No, no. Pero... Amigos. Tus amigos. Pero tus amigos a la vez, no tus amigos de manera rotativa. Que no sé. No sé. Yo tampoco sé. Número. No sé. Es la gente con la que vos hablás. Igual. El chat tiene información. Acá Saqueo parece que sabe mucho el tema. A ver. A ver qué dice Saqueo. Podría dar fe. ¿Qué dicen? Para hacer esa fantasía. Es una mezcla de bolleurismo y degradación erótica. Pero también un juego de rol y de poder. Bueno. Bolleurismo, degradación erótica y juego de rol y de poder. ¿Bolleurismo? ¿Exista vos el bolleurismo? No. ¿No te gusta mirar? No me gusta mirar. Que te vean. Tampoco. ¿No? No. Ni que me cojan ni coger. Yo la paso como el orto en todos los panoramas. Pero ponele. Estás acá en. O te gusta vos escuchar. Estás acá en el palier. Y se escucha que un vecino está ahí. ¿No te quedás medio atenti? Bueno. Acá tenemos una historia. ¿Querés compartir tu historia? No. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Yo digo que. Tenemos una historia de alguien que estuvo acá. Está en esta habitación con nosotros. Y que no labura con vos en la polenta. Ni se llama Martín Danziger. Que nosotros vivíamos en Barcelona. Sí. Nosotros tres. Ah, ¿eran ustedes tres? Sí. Y bueno, en determinado momento alguien en la casa tenía relaciones. Y no era muy grande la casa. No era muy grande la casa. En seis meses hubo tres relaciones sexuales más o menos. Ah, bueno. Yo en ninguna fui parte, digamos. Y en determinado momento se planteó la discusión de qué intimidad había que darle a la habitación que cogía. Dijiste que hubieron tres encuentros en seis meses. Uno cada uno. Uno cada dos. Uno cada dos. No, y tuvo. Yo creo que Fran alquiló un auto por seis meses. Bien. Yo tuve tres eventualidades. Y vos con los angolines. Sí, alguna cosa. Algunos besitos. Es difícil territorio extranjero. Sí, sí, sí. Territorio extranjero para mí es difícil. No sé si estoy tan de acuerdo porque siento que el argentino ahí tiene otro shate o no. Es el distinto. A mí me costó, ¿eh? A mí me costó. Y vos sos muy de ir a buscarlo. No, yo soy cagón. Yo soy muy cagón. Vos eras cagón. Yo soy cagón. ¿Eras? Es que ahora con los recursos de ahora es distinto. Ahora es distinto. Che, quiero hacer una historia para invitar a la gente que venga. Dale, dale. ¿Vos disfrutás los domingos o no? Yo disfruto los domingos. Yo tengo una postura muy pro domingo. Yo fan de los domingos y cada vez más. A ver, desarrollá. Yo elaboré el concepto que se llama domingos en slow. A ver. Slow, moque es que me trato de levantar temprano para que se pase lo más lento posible. Me gusta la... Me levanto temprano, me hago un café, me pongo una musiquita, un disco. Me quedo ahí planchado en el sillón que el día se pase lo más lento que se pueda pasar. Porque el domingo me parece bárbaro. Es bárbaro el domingo que injustamente se llevó la movida del domingo a la tarde y esa depresión y qué sé yo. Que la verdad que es injusta porque el domingo tiene mucho mérito. Sí. Porque además para mí el domingo a la mañana es el pico máximo de que nadie te puede decir nada. Bárbaro. No existe laburar. Es raro. O sea, hay gente que sí, vos que sos pediatra cuando no sos actor porno. Por eso es la mala fama de domingo a la tarde. La mañana yo te baco. Realmente yo todos los sábados no chavo guarda. Entonces el domingo disfruto mucho la mañana. Claro. Pero llega un momento tipo 2, 3 que digo que cómo se está acercando. Bueno, pero yo te digo algo. Tengo dos cosas con eso. Primero, para mí es muy bueno el domingo porque domingo, esto, es muy raro salvo la gente que realmente labura en eso. El promedio de la humanidad, nadie te va a escribir, te quedó un laburo pendiente. El sábado te pueden escribir, el domingo es muy raro que te escriban domingo. Es verdad. Estás muy al pelo. Pero, o sea, en cantidad de mensajes disminuye, pero en calidad es mejor. Aumenta, claro. Porque ¿qué hay domingo? Asado, familia, data, amigos, vamos a pilar, vamos a una quinta, vamos a algún... Y para mí, el sábado no se sale. Se sale el viernes. Bueno, eso es algo que estamos empezando a debatir. Por eso la polenta, que es viernes. ¿Qué tiene a favor salir el viernes? Que tenés todo el domingo. Porque vos el sábado lo desperdiciás recuperándote y el domingo lo podés usar. Yo antes decía, el viernes no salgo porque vengo cansado de la semana. Estás cansado, estás cansado. Pero vos tenés que seguir en esa. Y, pero llegás sentido. El sábado vos, al sábado, llegás a la fiesta que te cabecea un container. Sí, pero te cortaste, te arruina el domingo. Te arruina el domingo. Te arruina el domingo. Y no llegás al lunes. O sea, al lunes llegás sentido. Llegás deprimido. Sí, sí. Pero es injusto lo del domingo a la tarde. Porque es verdad que uno está triste de que se viene el lunes. Pero la verdad es que el lunes viene del fin de semana. Distinto al martes que viene del lunes. Por eso el martes es peor que el lunes. El martes es una mierda. Miércoles para mí sí. Vos tenés el diagrama que es. Miércoles son los nuevos jueves. Jueves son los nuevos viernes. Viernes son una mierda. ¿Por qué miércoles son los nuevos jueves? Sí, porque son los nuevos jueves, pa. ¿Sí? La semana está adelantada. Así como los 30 son los nuevos 20. Está todo corrido. Eso es porque estamos en los 30. Sí. Yo tengo una pregunta al debate. Que es... Día de la madre. Sí. ¿Complicaciones de la madre o sí o no? Sí, sí. Rata, yo te cuento cómo es. Yo te cuento cómo es. ¡Baro, baro, baro, baro! Te cuento cómo funciona. No, si tú que se botó. Si tú que se botó el tema es el domingo, baro, baro. Sí, boludo. Se botó, se botó. Yo te digo cómo le funciona la cabeza rata. La cabeza rata es, vos estás hablando de un tema, la última palabra que decís es la que conecta. No es de lo que estás hablando. Claro, vos estás diciendo, domingo, la concha de mi madre. Sí, madre. Día de la madre. ¿Vos te apostó con la madre? Perfecto, perfecto. Te voy a decir, pero no entiendo bien por qué pensaste en esto y esa es la búsqueda que tenés que hacer. Bárbaro. Es como la guerra de canciones, ¿viste? Sí, sí. Exactamente, exactamente. Y a veces cuando está en su peor día es la última letra directamente. Igual se la remamos. Sí, sí. ¿Qué? Hay que votar a favor o en contra. ¿Y bancan que la gente publique cosas de su madre o padre? Yo no soy de esas personas, pero me sentí presionado y lo tuve que hacer. Hay una presión de redes. Profundamente. Hay una presión de redes. Tanto que lo hagan, pero no me digan que por no hacerlo no me lo hagan. No. Alguien en Twitter escribió, los que no suben posteos del día de la madre tienen mala relación con la madre chequeado. Y dije, no, pará. Estamos invertidos en el momento, estamos disfrutando ahí con la familia. Claro, o no, o no tengo ganas, o no quiero compartir a mi madre con el resto, mi madre es mía. Bueno, eso lo podés hablar en terapia, pero... Sí, literalmente todo el psicoanálisis vive de esa frase, pero está bien, igual te la respeto. O sea, hay mucha demanda... Y mirame hoy a otro tema. Las redes sociales te presionan a opinar sobre todo y a mostrar lo que todos... Si todos están opinando algo, vos tenés que opinar sobre eso. Si todos están mostrando a su madre, vos tenés que votar. Si todos están felices por algo, vos tenés que mostrarte feliz por eso. Y aparte, viste que hay una cosa, vos que sos una persona pública y que es muy pública hace ya un tiempo, no sé si te pasa, que es, se espera de vos que tengas realmente opinión de todos los temas. Yo no tengo opinión de ningún tema, de ninguno. Pero alguna vez tuviste que dar una explicación de esto, de que te llegaban mensajes para que opines de algo. No, pero sentía la presión, sentía la presión. Y a veces lo he hecho y después digo, lo borro, ¿qué carajo? O sea, no. Porque hay una dinámica... Sí, pero no estoy a favor de eso. Porque... Imagínate que yo soy... Me hago muy viral y muy exitoso y tengo 3 millones de seguidores en TikTok para hacer challenges. Sí. De baile. Sí. Y pasa algo políticamente en el país. Sí. ¿Estoy obligado? Si yo no sé nada. Solamente hago challenges de baile. ¿Estoy obligado por la masividad de mi TikTok a hablar sobre políticas? ¿Y solamente hago bailes? ¿De qué va a importar mi opinión si no tengo ningún fundamento? Solo hago bailes, challenges de TikTok. Es verdad, pero vos tuviste una... ¿Le pedimos a Messi que opine cada vez que pasa algo? Y un poco sí, ¿viste? Que hay gente que sí espera de los jugadores que opine en todo. Y pero esos jugadores son jugadores. Esto, cuando Neymar apoyó a Bolsonaro, hubo como todo un debate. Sí. Y aparte, vos tenías un problema que es... Bueno, problema no era ningún problema. La estabas disfrutando. Pero vos te habías formado con un medio de comunicación. O sea, eras parte de un medio de comunicación. Es que ahora todos somos un medio de comunicación. Sí, sí. O sea, está alguien que tiene 5.000 seguidores, 2.000... El tema es que es lo que quiere comunicar. Todos los medios de comunicación no opinan sobre todo. O vas a ESPN y no van a hablar de lo que pasó políticamente la semana pasada con las PASO. Y no se les manda a ESPN o a CineCanal. Che, díganme qué están opinando entre película y película. Pongan un locutor. Claro. Igual para mí es valido el argumento de... Qué opiniones y qué respuestas le pedimos a las personalidades. Tipo, ¿por qué Messi tendría que dar una opinión política? Y ponele que todos dan sus opiniones. ¿Tienen fundamentos? No. ¿Todos? No, pero... ¿O simplemente opinan porque la presión de opinar? Hay un poco de presión de opinar, pero ponele a vos no te... ¿Dan ganas de fundamentar una opinión? A veces no. A veces no. No. Porque por ahí ni yo la tengo formada. ¿Por qué la voy a...? No, igual es verdad que hay temas que... Que esto, vos... Uno siente como la... Que tiene que decir algo. Y de pronto te das cuenta que... Que esto, que hay como un montón de detalles, cosas que no tenés, que no están resueltas, que no leíste. Por eso, a veces uno está obligado a... O se siente presionado a opinar de algo que por ahí no tiene tanta data. Bueno, compartís algo que compartió alguien que empatizás o que sentís que opina similar a vos. Y siempre te putean por lo que compartas. Siempre te van a putear. Siempre te van a putear. Entonces, como... No sé. Me parece medio... Me parece que está mal presionar a todos que opinen de todo. Lo mismo con el ejemplo de la TikTok. ¿Qué va a opinar? A pedirle a alguien una pedita de 18 años que tiene 4 millones de euros en TikTok. Porque va a ir la challenge que iba a opinar sobre las PASO. Sí. Hay Lu Tokman que estaba haciendo recetas y que nos diga ahora cómo hacemos con la situación Milley. Sí. Quiero... Bueno, no sé si... No era para hacer una entrevista, pero igual me interesa. Porque siento que sos una persona que espiola para saber algo que es... Fuiste parte, o sos parte, pero digamos, viviste un momento de quiebre en el mundo stream. Del salto cuantitativo que tuvo Luzu, cualitativo que tuvo Luzu. ¿Cómo es la experiencia de estar en un lugar dos años que te ve poquita gente? A un momento se rompa todo, estar yéndote a Qatar y que te estén bardeando en Twitter por no haber hecho absolutamente nada. Todo, toda la data quiero. El cuidado de Nachito, dicen ahí. La entrevista de repente. No sé. Primero me parece... No sé cuál es la pregunta igual, pero... No sé. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué te cambia a vos a nivel personal? O sea, te cambia... A nivel personal me cambió todo. Por eso. ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué te cambian tus vínculos? ¿Te cambia...? Fue muy rápido. Sí. ¿Te fue problemático con tu pareja? ¿Te fue problemático con tus amigos? Bueno, al principio yo arranqué como productor, medio que me aparecía. Y después cuando empecé a salir, estar en cámara, yo era como el contrariado. El distinto. Sí. Y eso haciéndome el que todo me chupaba un huevo, el que podía decir cualquier cosa, total, me la banco y me chupa un huevo. Sos el más osado en algunos puntos en la mesa. Sí, sí. Pero bueno... Por eso crecían tanto tus discusiones con Nati. Sí. Por eso... Por eso me han bardeado. Sí. Por eso también me han querido bastante. Por eso, digo, caes con la cabeza completamente intervenida, tirás unas datas. ¿Lo tenés al actor de De Beard, la serie de De Beard? Sí, la estoy mirando. ¿La estás viendo? Sí. ¿Por dónde vas? Temporada 2, capítulo 3, me parece. ¿Y qué te parece? Es la mejor serie para mí. Buenísima. Bueno, vos también a los operanos. Empatizamos mucho. Sí, sí. Pero yo para mí De Beard, top, tope de gama. Bueno, yo la conocí porque me ha pagado en su momento Star Plus para que la promocione. Ah, bien, buen escenario. Perfecto. ¿Cómo valiendo que hay? Y me tuve que ver el trailer y dije, che, cocina, yo soy fan de la cocina y todo el business, me encantó y además, viste que está como de destreza, miradla. Sí. Es como esas pelis, tipo, muy plush, determinás, tipo. No, la primera temporada, la segunda es distinta. La estoy arrancando. En la narrativa, pero la primera temporada es para morderse la frente. La segunda temporada tiene, para mí, dos cosas muy hermosas que creo que ya en tu capítulo tres ya está pasando, que es que van haciendo zoom in en cada personaje, ¿no? Cada capítulo es alrededor. Sí, de a poquito, de a poquito. Creo que todavía no entré porque hoy capítulo dos me parece. Bueno, es eso que para mí es muy, muy lindo lo que hacen y después está el capítulo seis que es... ¿Vos ya lo terminaste? Ya lo terminé. ¿Cuántos son seis? Son ocho o diez, pero el capítulo seis es quizás el mejor capítulo que viene en la serie en muchos años. ¿En muchos años? Sí, sí, sí. En mucho, mucho tiempo, hacía mucho que no veía, dura una hora y hacía mucho que no veía una narrativa así, unos personajes y cómo gestionan la tensión, los momentos. Bueno, voy a prestar atención. Me está pasando que, bueno, como nos ha de pasar a todo el mundo, miro la serie, me cuelgo en el celular, me olvidé, tengo que retroceder, arrancar la vuelta. Pero Bebear es una serie para ver con compromiso. Porque hay series para ver con el teléfono en la mano. ¿Son cortos o no? Por eso. Es una serie para ver mirándola. Sí, pero uno se distrae igualmente. Sí, obvio, obvio. No, porque vos, no sé, entendés, The Office. ¿Querés agarrar el celular? No pasa nada. Friends. No sé cuál, la que quieras, digo. ¿Hay un parque? No. Interestelar. Interestelar. No, no podés. No, pero digo, Succession. Succession. No, digo. Los Sopranos no. Los Sopranos, sí, porque es muy lenta. Es lenta, es lenta. Lenta. Sí, es lenta. ¿Vos por qué sos todo velocidad? Eso estaba diciendo como que arranqué haciéndome medio loquito. Como, a mí no me importa. Si yo bardeo a tal, me chupa un huevo porque lo bardeo a tal. He tenido consecuencias de esos bardeos. Tuve una mediación. Mirá. ¿Por qué? Tuve una mediación con un artista. Mirá. Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la mediación? Puede ser, no lo quiero decir. ¿Cómo fue la mediación? Y me han llamado diciendo cómo pudiste decir sobre este artista esto al aire. Mirá. Qué fuerte igual, ¿no? El momento que salís de la impunidad. Sí, igual no me asusté de ese caso porque, bueno, nada. Tuve la mediación y al final quedó en la nada, como todas las mediaciones en este país. Sí. Pero, bueno, aprendí. Aprendí que no tenía que ser tan loquito como creía que tenía que ser. Bueno, en Santi Maratea, me dijo Logan que tiene una frase que es, una vez él estaba tirando, bardeando a alguien, qué sé yo, y le escribe a esa persona y él lo definió como, tipo, yo pensé que nada de lo que decía existía. Y nada era importante. Claro, como que nadie me está escuchando. Nadie me ve, nadie me escucha. Pero hay un momento en donde eso se rompe. Sí. Y se percibe, o sea, después vos al otro día vas al otro día de la mediación y estás pensando en lo que vas a decir o no. No, no, no. Esto fue algo muy puntual que claramente no lo volví a hacer ni lo volvería a hacer. También pasa esto, yo, o sea, es aprender. Sí, obvio. Aprender qué decir, qué no decir, porque tampoco me voy a poner filtro de todo y voy a terminar. Creo que el mayor desafío, lo que me pasa y lo que trato de hacer todos los días es no convertirme en lo que siempre critiqué, que es la gente que se unifica y tiene miedo de decir lo que piensa por el hecho de que lo bardeen. Y es difícil. Yo lo veo mucho en Twitter. Ya se empieza a ir todo tan lejos que de pronto te está defendiendo gente de una manera que vos no querés que te defiendan. Exacto. Ya está todo lejos tuyo. ¿Viste? Ya en un momento es como, ni sé si me sentía mejor cuando me estaban pukeando o con esto que me están defendiendo. Y gente que no te conoce porque, no sé, supongo que la gente que me ve en Luzu desde el principio, medio que sabe un poco cómo soy y sabe que puedo llegar a ser medio picante, puedo ser pelotudo, puedo ser, no sé, pero tengo coherencia o por lo menos soy buena gente, quiero creer. Pero hay gente que no me conoce y me tiene bronca porque soy de Luzu, porque fui a Qatar y no sé nada de fútbol, porque me tenía el pelo de colores, porque estaba con Nati J al lado y con Nico Kiatto, porque soy influencer. Entonces ya desde ese contexto no te conoces, te sacan de un dicho y ya está, te bardean porque sos todo esto que te dije que a la gente le da bronca. ¿Qué mismo me pasa a mí? Yo vi hoy la nota, la entrevista que hizo Pablo Agustín cuando hablaba de Nati J, que yo tenía el mismo pensamiento sobre Nati J, cuando no la conocía, que esta rubia, y después la conocí y dije, ah, claro, yo me acá, cuando entré en el mundillo este, que para mí eran todos unos pelotudos, me estoy sacando prejuicios todo el tiempo. Sí, voy a, vamos a reponer, para mí, yo lo que dije, que es algo que lo vengo pensando mucho y que lo quiero trabajar porque para mí se tiene que expandir, que es Nati J se convirtió en un concepto. Nati J no es, o sea, el concepto Nati J reúne cosas que no son propias de Nati J persona, que son propias de Nati J concepto. Entonces uno deposita en el artículo Nati J ciertos prejuicios y expectativas que la persona Nati J no tiene, pero que se resumen, porque también hay algo que pasa, que es el lenguaje funcional. Y es como que Nati, yo creo, tiene muchas más chances de apropiarse del concepto y usarlo de la manera que el concepto existe que de revertirlo. Porque cuando ya un concepto se vuelve algo, no importa, ya sabés que no te hace justicia. Ya es la, como es la frase, si no podés contraer, súmete. Claro, entonces Nati tendría que Nati Jotear su propio concepto y depositar el Nati J. Pero que es difícil, porque es su nombre y su apellido, o sea. Es muy difícil, pero lo que pasa, que él me preguntaba por Nati y por cómo fue, y yo lo que le decía es, obvio que cuando yo llegué a Olga y Nati apareció como conductora, y mismo cuando fui al USU, yo tenía como mi propia data de lo que representaba Nati Jota, que era el consumo de redes. Porque yo al final a Nati la tenía únicamente por eso, no soy una persona que pertenecía ni a los medios, ni a la red, no había sido influencer, no había nada. Era toda una novedad para mí, que me inviten a eso. Entonces cuando me trajeron a Nati, para mí era también Nati J concepto. Y de pronto te la cruzás y hablás, y es una persona retranca, es una persona sumamente trabajadora, muy obsesiva, muy responsable. Obviamente que tiene sus cosas que a veces la querés matar, como toda persona. Pero para mí el gran problema de Nati o del concepto es que es una mina. Y voy a decir, rubia. Que linda metía en la mente del fútbol. Totalmente. Olvidate. Totalmente se sostiene sobre que es rubia y es mina, es fundamental de la construcción concepto de Nati Jota. Rubia, mina, linda y que dice todo lo que piensa. Todo lo que piensa. Sí. Es como que a veces te dan ganas de decir, quizás dos cosas que no digas no van a estar mal. Sí. Pero a la vez banco, porque todo eso lo que dice es la que la pone a Nati. ¿Hace cuánto que la dura? ¿Hace 10 años que está la blanca sin parar? Es una bestia, no es para nada, para mí no le hace justicia el concepto que se creó, de ella misma. No. Y el ambiente del deporte, te juro que es un factor muy importante en el ambiente del deporte. Sí, sí, seguro. ¿Seguro? Sí. Mirá, Paris Hilton hizo eso que dice ello y lo muestra en un documental de su vida. Claro, porque yo creo que Nati, y para mí, hay algo en Olga de la mano de la defensa del incesto que... Paris Hilton. No, no, no podés. Es lo que te digo. No, no, ahora qué vamos a hablar. Rata asoció el nombre de Paris Hilton. Estamos hablando de otra cosa. Claro, hizo el grupo de Paris Hilton. De un grupo de porno. De un grupo de porno. ¿Pero qué tiene que ver? No, 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 no me esperaba ese nombre. Claro, ¿qué hizo? Está bien, porque dice que Paris Hilton hizo eso de revertir su propio concepto. Ah, eso no es así. No podemos estar... Pero que ahora Paris Hilton es tipo, ¿a qué está asociada? No, Paris Hilton se apropió de todo lo que el concepto Paris Hilton representaba y lo empezó a usar, siendo una fiestera y un qué. Mirá, eso está importante. El chiste del incesto, claro, que es lo que yo decía. Primero que claramente cuando Nati hizo el comentario si ese chiste de incesto lo hacía cualquier otra persona. Hasta creo que el joda ya lo había hecho OneRage. OneRage lo había hecho, Miguel lo había hecho, Galabal lo había hecho. El concepto o Nati Hilton. Y a nadie le... Caral. Garcharte a tus hermanos. Sí, sí, decía que es cultural. Es que Nati dice, bueno, es cultural. La destruyeron porque lo dijo Nati. Hermanos o hermanastros. No, hermanastros se puede, pues lo podés hablar con Freddy que labura en esa industria. Desacreditarme un poquito. ¿Valta? Sí, un poco. Hermanastros sí. No, no. Hermanastros es fuerte. Hermanastros comparten uno. Es muy fuerte, hermanastros. No, es 50% genética. ¿La hija de Nazarena Vélez no se casó con su hermanastro o con primo? Ah, hermanastro político. No, si es político no lo sonado. Los agreros son lo mismo. Ah, vamos a... Estamos entrando en esa de debatir si se puede... Estamos decidiendo a qué puntos de hermano podés coger. Con el cuacho para discutir. Sí, sí. Hay vínculos familiares de aceptar en las asesorías. No, digo, es que es verdad que todo el mundo ya había hecho o dicho algo. Sí, la van a matar. Claro. La mataron porque lo dijo Nati. Claro. Pero yo creo que ahora que yo, que también todos en Olga la empujamos a sistemáticamente volver a hablar del incesto, se abre una pestaña de posibilidad de que Nati se apropie de alguna parte del hate que recibe. Pero obviamente que es muy difícil porque Nati lo padece. Cualquiera que fue hateado lo padece. Obvio. No es fácil, viste, porque también hay una cosa que es bueno, ya fue que te chupe un huevo. Es re difícil que te chupe un huevo. Bueno, yo le decía a Nati todo el tiempo, cuando Nati llevaba a Luzu, che, soy 30 y topi, la puta madre, me cierro. Yo digo, ¿qué te importa? Si es gente que no te importa, Nati, no seas boluda. ¿Hasta qué te pasa? Claro. Nadie está preparado para recibir hate. Ya sea de anónimos. Nadie está preparado, nadie está preparado. Él... ¿Y vos, Nati, cómo lo combatís? Yo nunca recibí hate. No, no, bueno, terapia. Hay que decir algo que es muy efectivo el mensaje de Anino. El mensaje de Anino te hace poronga. Te hace poronga. Y encima vos ves que el mensaje de Anino es alguien que está mirándote stream o está mirando gladiador un domingo y le hace... ¡Qué pelotudo! Deja el celu, se olvidó. Y así como eso, te llegan 30, 40, 50 y al damnificado o al receptor de ese mensaje es tipo la concha de mi madre. Sí, y aparte, realmente para mí un mensaje negativo no... O sea, se destaca muy por encima de 500 mensajes positivos. Vos podés tener todo el video lleno de mensajes positivos, aparecen dos negativos, te arruinan. Sí. Te arruinan. No, para mí no te arruinan al infinito, no es como cuando te peleás con una persona real que tal vez estás todo el día afectado, pero sí te arruinan un poco. ¿Sí? ¿Puede ser una inseguridad? ¿Una inseguridad? Puede ser una cosa. Sí. ¿Puede ser de aquel file o comentario? No, y lo peor que haces te empieza a... te repercute directamente tu persona a la hora de comunicar. Bueno, no voy a hablar más sobre esto. Entonces, y terminás siendo amoldeándote a lo que vos no crees que es el común de la gente, que no opina sobre las cosas, que no se mete, que es tibio, que no tiene opinión, que viene alguien y lo saluda con sonrisa cuando en realidad te cae mal. A mí me pasó que yo en el programa cuando me hacía el loquito, bueno, que trato de no, pero bueno, antes me hacían... yo bardiaba Marama, guagapornis. Porque los chicos... y a mí me parecía una mierda, la verdad. Y un día vinieron al programa. ¿Y? Lo de Marama. Ay, y re bien el chabón. Me decían, para vos, Nachito, que no te gusta. También, yo lo dije, es una mierda, lo odio. Y dije, tipo, a mí no me gusta. Que vos te ponés a pensar... y nadie dice a mí no me gusta. ¿Por qué, viste? Porque nadie dice que al otro que no le gusta lo otro porque tiene miedo de cruzártelo porque el ambiente es chico y no sé qué. Yo una vez, al principio, Luzu, me bardié mal con Dizardo. ¿Vos te acordás de esa o no? No me acuerdo. Yo fui a... el año pasado, que fui yo a este, no, el anterior al de este. Que era un evento en el que Nico Kiatto estaba invitado y me llevó a mí como más uno. Ok. Barra. Y llegué y estábamos con Nico ahí. Yo todo no he visto en este... Yo estaba, tipo, ahí. Sí, no entendé nada. Donato. Hola, Donato. Hola. Con todos los de Masterchef hablando, como todos con la onda. Y aparece Luzardo, que ya ahora está todo bien. Aparece Luzardo y lo saluda a Nico. Y se va. Y yo me quedé como... Hay mucho, hay mucho, y a mí me ha pasado ir yendo con ellos. Hay mucho saludo e ignorada. Bueno, y yo dije... Hay mucho. Loco, pero eso es un saludo. La bota más. Le dije, Nico me venía en el aire, ¿no? Y digo, bueno, se confundió. Seguimos ahí en el eventito, no sé qué. Aparece de vuelta con dos copitas de champagne. Le da una a Nico, le brinda y se va. Y yo me quedé como... Y al otro día caí a la radio y dije, yo no me callo nada. Y lo abardeé. Al aire, con nombre y apellido. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Bueno. Empezó a abardear la otra persona, que es amigo de Nati. Empezó a hablar. Nada. Después cayó un día el programa y ya está, se habló todo. Pero... ¿Cómo fue la reposición, la recomposición? Como que de repente... Más o menos, nada. Sí, sí. De repente un día vino el programa, un día de los Martín Fierro, que Nati se quedó dormida, no sé qué está. Cayó el programa y había que llevarlo a la casa. Y yo dije, yo te llevo. Ah, bien, está bien. Y ahí... Como yo buena onda, lo llevé con Nati a la casa y después me encontré en otros eventos. Hola Nachito, somos amigos. Ahora te saludo, me dicen. Nada, y quedó ahí. Pero esas cosas que yo no me callaba... Claro. Me encanta no haberme las callado en un punto. Sí, obvio. Porque significa que no quiero ser un careta. Que también muchas veces es como... Si yo estoy del orto al aire, muchas veces me han dicho tipo... No estoy del orto, tenés que caretear. No quiero. No, es una... Yo creo que hay una línea muy fina entre... Hay una realidad que es todos los nuevos medios, el stream, qué sé yo, trajeron una data... Para el Twitch, ponele, con esto de que la gente prendía 10, 12, 8 horas. Sí. No existe caretear. ¿Entendés? Si vos tenés un programa de una hora, de dos horas... Existe una hora. ¿Existe 8 horas? Bueno, ¿quién hace 8 horas? Nadie. No sé, Coscu cuando hacía... Bueno, no, 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 en ese sentido no. Claro, pero para mí, este stream, Luzu, Olga, demás... Trajeron una parte de ese concepto que era como traer una versión más auténtica de lo que los medios tradicionales solían tener de las personas. Sí, y la gente que te mira todos los días se da cuenta cuando tenés un día de lorto y la estás careteando. También la cámara te liquida. Te liquida. O sea, es muy difícil caretear tu cámara. Ojetos, hay algo que te cae mal, o no sé qué. Sí, sí, sí. Por más que hagas... Ya los ojitos y la gente que te conoce dice... La gente que ve el programa seguido... Es imposible que no se dé cuenta cuando algo no te gusta. Cuando yo a veces leo el chat y digo, la concha de mi vieja, boludo, pará, tampoco estoy tan regalado. Pero es lo lindo eso también, como la verdad. Sí, sí. Es la verdad. Sí, obvio. Pero pará, te había hecho una pregunta hace mil años que era tema relaciones. Porque para mí es muy interesante cómo se conjuga la vida pública con tus vínculos. Bueno, yo también, lo mismo. Yo soy de hablar todo. Bueno, con mis amigos, en el programa, todo. Y una vez, yo estoy novio, y mi novia una vez me dijo, che, loquito de esto no me gustó. Yo estaba hablando de que, che, y con tu ex novia, que te parece linda, sí. Y le das, sí, sí, le daría, pero bueno. Eso dijiste vos. Sí, al aire. Yo en pareja, ¿viste? Sí. Y llegué, y mi novia me dijo, che, loco, o sea, todo bien, pero cuidame. Y ahí entendí también, tipo, yo no me puedo hacer el loquito y hablar como si nada, porque también hay otras personas que son mis vínculos, que por ahí obviamente yo lo veo y escucho eso y digo, no hace falta. Entonces, aprendí a tener conciencia de mis vínculos a la hora de exponerme al aire y no decir, giladas que tampoco suman. Simplemente por el hecho de hacerme el loquito, ¿viste? Claro. Entonces, sí, obvio, tuve conflicto con eso, pero bueno, por suerte lo entendió y yo también entendí que no tengo que decir todo lo que se me pasa por la cabeza todo el tiempo. Claro, claro. Que eso no significa ser genuino, tampoco. Es decir, todo el tiempo escupir todo verborrágicamente. Como que es entender también el contexto de la situación y pensar en lo que querés. Es que para mí el cuidado es una herramienta re genuina. Yo no pienso que siempre tengo que decir todo lo que, ¿entendés? Freddy a veces me trae unas historias terribles de todo lo que hace desempeñándose en el sexo y yo me guardo algunas cosas porque conservo el vínculo. Bien, bien, salvo que él te lo permita. Claro, pero ponele, porque tu pareja es más o menos pública, digamos, es una persona... Sí, bueno, se hizo más pública... Se fue publicando. Hay algo que me pasa con el programa y con esto del stream. De Nadie Cienada, de todos los programas, es que básicamente es hablar de uno. Sí. Y yo lo que siempre admiré de los famosos, de los músicos, es el misterio. Y lo que yo siempre soñé cuando yo... Ponele que soñaba tener exposición, no sé qué, era tener misterio. Bueno, pero... Que es imposible tener misterio. Es difícil. Y yo amo el misterio. Pero a mí, ponele, la vida privada de Nati... Sí. No es muy conocida. No, pero conocemos a sus padres, conocemos a su hermana. Yo en mi Instagram, nadie conoce a mis amigos. Nadie conoce a mis padres. No sabe ni cómo es la cara de mi mamá, ni de mi papá. Bueno, mi mamá justo allá la subí y después de tres años que estoy en redes, me dicen... Che, la conocí. Claro. Como, yo no quiero mostrar a mi novia, bueno, era más difícil ocultarla que mostrarla porque estaba con ella. Pero no me gusta, no quiero mostrar a mis amigos, quiero guardarme algo para mí. Es verdad, pero... Porque pasa algo de Instagram, es que todo el tiempo está mostrando todo. Y yo no me gusta, me gusta el misterio. Yo no quiero saber cuál es el hermano de Farrell o cómo son los amigos de Farrell Williams. Me gusta el misterio, entender que lo que me da es esto. Claro. Farrell Williams como ejemplo, tipo... No, igual sí, está bien. Yo banco que uno tiene que... Es como que la vida de redes y la vida de stream... Si vos no creás cierta carcasa, se te va a lo privado. Sí. Si vos no elegís dónde cortar, te quedás sin vida tuya y es jodido. Pero a la vez no te generó problema con tu pareja, tu vida pública y la necesidad de ella o no de ser pública también. Bueno, mi pareja no mira el programa, no lo mira. Y me encanta que no lo mire. Mira los recortes, obviamente. Después, bueno... Ella, no sé, la verdad es lo más. Porque nunca me hizo quilombo, nunca me hizo problema. Me acompaña. Es clave también tener sostén porque la exposición es terrible. Sí. En un punto. Es bárbara, pero a la vez es sentir que te están mirando todo el tiempo y que todo el tiempo te están mirando. Y por eso yo me resguardo y no trato de no mostrar mi privacidad, mis amigos, mi familia, no sé qué. Porque es mi cuevita sana, tipo, no sé, mi inseguridad no mostrarlo. Porque sí, todos saben que también un poco entiendo que el éxito de Nadie dice nada es... Somos nosotros, que es nuestra vida privada y que hicimos el fin de semana y es bárbaro. Pero al principio a mí me costaba. Bueno, yo no le decía el nombre a Cate cuando salía. ¿Qué hacía? No quería contar, pero bueno... Es un poco eso, contar un poco lo que te pasa. Entonces, es entender ahora contar lo que te pasa sin contar todo. Claro. Contar un poco tus experiencias sin tampoco dar nombres ni involucrar gente porque... ¿Qué pasa eso? Dices una cosa y te escuchan... No te das cuenta y te escuchan un montón de gente. Y lo que yo estaba pensando que... Me hace pensar esto que decís, pero que lo pensé mucho cuando me fui de viaje ahora es... ¿Existe un desconectar? O sea, vos pensás que en algún momento de tu vida... Y esto lo pensaba... Lo pienso conmigo y lo pienso con todos, ¿viste? Ya hay una dinámica que tal vez post pandemia se nos profundizó a todos, que es esta cosa que activó el home office, que es la accesibilidad que tiene tu laburo en tu vida. Sí. Y si uno realmente puede en algún momento... Desconectarse. Desconectarse. ¿Para vos existe desconectar? ¿Hacés qué herramientas tenés cuando decís, bueno, quiero tener cinco minutos de paz en mi vida? No desconecto mucho, la verdad. No, no, no desconecto mucho. No, pero es que es una temática... Te juro que yo vengo pensando que no hay... No está bien... No tenemos bien armadas las cercas para desconectar. No. No. Encima, a mí me pasa que cuando desconecto o es un domingo y no tengo que empezar el laburo, se me ocurren cosas para hacer. No sé, no, 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 trato de... No, no podés conectarme. Me fui de vacaciones. ¿No te dan ganas alguna vez de conectar o lo disfrutás? Ahora, por ahora estoy... O sea, depende de los momentos, pero por ahora disfruto de estar conectado y también estoy en un momento de full creación, tipo... Como que todo el tiempo quiero crear cosas. Primero porque no sé cuándo se puede terminar todo esto. Ese es el pensamiento que tenemos. Yo estaba con mi viejo en el teatro. Mi viejo estaba primero en venta del teatro argentino y decía... Hay que empezar a resolver qué hace cuando se termine. Yo decía, pero pará, hermano, un poco. Pará, boludo. Estábamos cerrando la temporada en Mar del Plata. Esta puede ser la última temporada. Hay que estar preparados. Y vos decís, no, pará. Bueno, sí, igual sí. Yo creo que es un pensamiento también de este tipo de rubro. Recontra. Y todo el tiempo estar viendo lo que hace el resto y compararte. Y decir, uh, este está haciendo esto. Bueno, yo tengo que hacer esto. Ahora veo cómo está haciendo stream. Yo quiero hacer stream. O sea, hace rato que lo quería hacer, pero digo, bueno, no es tan complicado ahora que lo veo, tipo... No, disculpame. Para llegar hasta acá, para llegar hasta acá, si hay alguien acá conectado, que estuvo en los primeros streams, éramos unos simios. Bueno, pero me había atrabado. Lo padecimos. Mirá, reviene esta de número, loquito. 754. Te digo, todo tuyo, todo tuyo, que sos muy famoso. Está bueno el foco de cuando se empezó a prender, fue como... Este es un stream de treintañeros. Me encanta. Que no sabemos cómo funciona, que venimos acá a ver de qué se trata. Y eso también te relaja un montón, ¿viste? Sí. Como por esto, una matriz distinta. Recontra, pero esto, ver que vos hacías stream, me dieron ganas de hacer. Ver que el otro está haciendo una serie, yo ahora quiero querer una serie. Quiero actuar. Quiero hacer esto. Voy a ver qué tal. Me pasa eso. O sea, al estar sobreestimulados, no me puedo quedar en la plancha haciendo así. Quiero hacer... A mí mi personalidad es así. Entiendo que hay otra gente que está retranca con lo que tiene y se queda. Yo tengo una personalidad que siempre quiero hacer más. Y ahora, el jueves pasado, saqué un emprendimiento y ya estoy pensando en la otra cosa que quiero hacer. Le mandé audios a Valen. Che, el coche salgamos a filmar, comiendo en lugares. ¿Y hay algo de todo que disfrutás? Todo. Bueno, pero si estás todo el tiempo pensando en lo próximo, ¿en qué momento llega el disfrute? Bueno, el disfrute también para mí va con el... con la preocupación. ¿Qué? ¿Qué es lo que digo? Sí. El disfrute de la preocupación. No, no está mal, nada está mal. Pero, ¿por qué? Y siento que si no tengo nada de qué preocuparme... El disfrute tiene que ser disfrute. Sí, pero si no tengo nada de qué preocuparme, ¿de qué disfruto? ¿Me explico? No sé, de todo lo que hiciste, de todo lo que creaste. Te digo, vos te vas a catar, vos te vas a catar. ¿Lo disfrutás en tiempo presente? ¿Abriste el coso de sanguchitos? Sí. ¿Lo llegás a disfrutar? Ahora lo estoy disfrutando. Pero también estoy mirando, sube a leer una historia con los sanguchitos. Che, a este le faltó relleno. Che, y le mando screenshot a... Eso está bien. A esto, no sé qué. Bueno, y... Sí, todo el tiempo. Como... Igual también, tal vez, para algunos el disfrute puede estar en eso. Resolver problemas, pensar cómo crecer, cómo estar en el baile, ¿no? Sí. Es que, bueno, es que para mí ya el disfrute y la preocupación y la presión y el estar es toda una bolsa. No puedo dividirlos. Tipo, bueno, hoy solo disfruto. ¿Vos podés hacer eso? No, no puedo, pero sí vengo pensando mucho en que debería haber una instancia de solo disfrute que no tenga relación directa con las preocupaciones. Para mí hay una diferencia cualitativa relevante entre estar entre el tipo de disfrute que implica levantarse a la mañana, hacer todos los días un buen programa, hacerlo, pensar en que salió mal, mejorarlo y que eso te ponga contento. A irte a necochea con tu familia. Sí. O sea, tiene que haber un... Pero los disfrutes para mí son cada vez más cortoplacistas. Pero porque son todos respuestas a las preocupaciones y no una instancia genuina que no... O sea, que sea reflejo del deseo de estar contento, tranquilo, liberado, de manera ficticia, como química, ¿viste? Como cuando decís, bueno, ¿por qué las drogas funcionan? Porque generan... Porque te apaga el resto y te deja solo el disfrute del momento. Te imponen una felicidad química que, bueno, tiene instancias problemáticas, pero que también tiene una respuesta razonable en términos de apagar lo otro. Sí. Yo creo que hay algo de, y sobre todo en la dinámica ambiciosa de la producción y de la creación y del contenido y de esta... Y también cierta disponibilidad que hay. A mí me parece que hay algo muy loco que pasa con las redes, que es, nos abrieron a todos la posibilidad de explorar nuestro deseo y nuestro costado más genuino. Y a la vez un poco todos sentimos que si no lo estamos haciendo, algo está malo. Por eso, nos abrieron el espectro de sentir que podemos hacer un montón de cosas y nos abrieron el espectro de la frustración. Exacto. O sea, está... Pero yo me frustro también entrando a las redes. Exacto. Viendo lo que no estoy haciendo en vez de ver lo que estoy haciendo. Exacto. Pero pasa... Yo ahora quiero tocar la guitarra. Sí. Quiero actuar. Quiero escribir una serie. Quiero hacer stream. Quiero hacer todo. Y obviamente me va a frustrar. Porque no lo voy a hacer. No voy a poder. O sí, no sé. Pero ¿dónde está? Frustracionalmente creo que todo el mundo tiene ese tipo de frustración en un punto. Pero ustedes quizás tienen un acceso mayor a la posibilidad de no frustrarse por tener un acceso mayor al alcance de hacerlo, claro. Sí. De repente hay mucha más chance que alguno de ustedes tenga conexión por... Arrancas con el coqueato y que pasas a otro, que pasas a otro. No sé el nombre de nadie, así que no te puedo decir. Pero de repente tenés la posibilidad de llegar a actuar en X cosa. Pero tuviste un medio más accesible. Y creo que eso en un punto al que esté más al alcance la posibilidad lleva una mayor frustración en un momento que vos no lo terminas haciendo o no te incentivas para hacerlo. Obvio. Creo yo a las frustraciones normales que se puede tener. Hay como una sensación de tal vez estando así de, bueno, si me lo propongo lo puedo hacer o llego y si no sucede es porque tal vez no estás traicionado para ahí. Yo el otro día escribí esto, mirá. Extraño cuando no tenía nada de lo que tengo ahora. Eso lo escribí un día que estaba ahí medio en una. No, ¿por qué? No se siente que estabas en una. Con las palabras. Y me pareció loco. Tipo, extrañar cuando no tenía nada de lo que tengo ahora porque tenía todo para tenerlo. ¿Me explico? Y ahora todo para perderlo. Es que, bueno, pero para mí esa es una mirada muy chota de la felicidad. Bueno, bueno, por eso eso habla de la ansiedad que manejamos. Porque entonces es como la gente que está en contra de enamorarse porque le rompieron el corazón. Obvio. Vos no podés especular con algo tan lindo como el amor solo por la posibilidad de ahorrarte un dolor en el futuro. De la misma manera que si vos estabas... Sí, o adoptar un perro si sabés que se estaba a morir. Claro, exacto. Digo, vos estabas re deseando tener la exposición. La tuviste. Digo, entiendo que ahora viene una presión de sostener y de qué sé yo. Pero bueno, este es el costo. Sí, sí. Por eso te preguntaba lo de en qué momento sos feliz. De todo, de toda la data. Porque entonces es solamente una carrera. Y aparte es infinita la carrera. No, no, es infinita, es infinita, es infinita. Las acumulaciones no se terminan nunca. ¿En qué momento soy feliz? Cuando voy haciendo las cositas, no sé. En la polenta. Cuando veo que la polenta le va bien. Cuando veo que vos llegué y tenías la remera puesta. Cuando veo que alguien come un sanguchito y me dice que rico que está. ¿Cómo no trajiste sanguchitos? No traje. Cuando veo que acá dicen aguante Nachito, te banco, no sé qué. En esas mini cositas. ¿Cómo son los sanguchitos? Contanos. Me interesa puesta. ¿Ves qué, Rata? ¿Ves qué, Rata? Sí, sí, está bien. Agarra palabras y construye desde ahí. Son así. Sí, sí. Pero bueno, porque es lo nuevo y también... El Instagram es... Te cansó, Rata, te cansó lo que estábamos hablando. No pasa nada. Uy, tremendo. Son de miga, se llama Jueves. Mirá, por ejemplo, lo voy a... O sea, son... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jueves en una. Son de miga, ¿ves? Ahí, de miga, pero más grande. ¿Cómo se hace el zoom? Más atrás, más atrás. El para el foco. Ahí está. Ahí. Más atrás, más atrás. No, para mí más atrás. Bueno. Bueno, Jueves en una en Instagram. ¿Ves que son de miga, pero más gorditos? Son bárbaros. Muy premium. Muy premium. Bueno, eso. Son de sabuchitos de miga. ¿Y en dónde los puedo conseguir? Ah. Los pueden conseguir en OT, en Selva, por ahora en Capital. Y en... Puedes en una. Y en... En... Gota Café. Hermoso. Sí, joder. Bueno, son sabuchitos de miga. Pero bueno. Logan está en Tinder, ¿eh? Lo acabo de ver. No. ¿Logan está en Tinder? Logan está en Tinder. ¿Estás en Tinder ahora? Estaba en Tinder. Abro de mi aplicación. Debloquear. Mostrá la pantalla. No. No, cerrate y estás. abriendo la confesa. Es Tinder Happen y Bumble. Estaba en Tinder. ¿Y Bumble? No. Y Bumble. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué alguien expone a alguien por estar en Tinder? ¿Por qué alguien expone a alguien por estar en Tinder? Porque este es un grupo muy toxico. Tinder ahora está increíblemente bien visto, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, desarrollate el concepto. Voy a desarrollar el concepto. Igual siempre nos dio pudor decir que estamos... No había nadie... Orgulloso de decirlo. O de ponerle a video de Instagram. Estoy en Tinder. Para, antes de que desarrolles el concepto, tenés que hacerle un PNT a Romy porque se suscribió. No, no. ¿Quién se suscribió? Romy, Romy. ¿Qué significa que se suscribió? ¿Que ponen plata? Eso es algo que no terminamos de tener en claro. Porque como somos ancianos de Twitch, parece que la... ¿Cuántos suscriptores tenés? No sé. No, dale, dale, dale. No, no, de verdad no sé. ¿Tenés un moderador o no? Logan. Ah, por ahí necesitás algo. ¿Y Logan sabe de Twitch? No me quemé. Mirá, Anto se suscribió. Bueno, tenés Romy y Anto, dale. Porque le contamos... Che, 5,5, re bien. Ah, no, followers. Follower. Le contamos a los que no saben que acá solemos devolver las suscripciones, que entendemos que es una cosa premium que la gente hace, con, ves acá a Pablito, que era uno de los primeros, con unos PNTs que hace Rata, que son personalizados para la persona que suscribió. Entonces tenemos a Romy y a Anto, que van a recibir el PNT de Rata a continuación. Y a la vez esto motiva a seguir suscribiéndose. Claro, y esto motiva porque si vos, el PNT genera igual, en fin. Remises, Romy, Reci, decíle que sí a los remises. Chau, Uber, Cabify, Didi, Romy y Reci. Porque es tan lascivo igual, ¿no? Y ahora tenés para Anto. ¿Anto? No, no, no. ¿Sí? En un rato. No, 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 dale. ¿A Anto se acaba de suscribir? Sí. ¿Cuál es? Anto. 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 Como el canto. Clases de canto con tu amiga, Anto. Tenemos una A. Tenemos una A. En un toque, en un toque. ¿Te podés de suscribir o no? Sí. ¿Te podés de suscribir? Un ibé. Un ibé. Uno escucha los PNT de Rata y se pregunta si la gente permanece en la suscripción o se desuscribe. Un ibé. Es esto. Y no fueron los peores, tengo para decirte. ¿Querés serlo ahora o en un rato? Sí. Grow Shop, Juli 420. Donde te prendes lo que quieres. Bueno, medio dominicano. Sí, 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 Hugo. Está bien. Gracias. Gracias, Rata. Gracias, Rata, por la búsqueda. Que realmente la gente no... Es difícil. No hay, no hay forma de... No hay explicación. No, no, no. Vamos con la teoría de Tinder. Cuando aparece Tinder, al principio estaba mal visto. O sea, estaba como que si llegabas a Tinder era porque no lo lograste en la interacción de la vida real. Y ahora, literalmente, Tinder te sirve porque turistas que vienen y dicen, che, no conozco a nadie. Estamos para hacer algo. Está recontrablanqueado. Yo chapé con una Yankee por Tinder hace mil años. Es que, bah, la verdad que Tinder es otra cosa. Es como que casi te diría un poco más elegante ahora. Está mucho más aceptado. Pero no, después está OkCupid. Está OkCupid, está Happy, en su bando, está... Y después está en las polémicas. Para mí, OkCupid es para la gente que te va a un centro cultural. Sí. Es como, quiero una persona que piense de tal manera que... Claro. Vio a Starsun y entonces está en OkCupid. De OkCupid me banearon. ¿Te banearon de OkCupid? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Yo ponía mi foto que tengo... Ah, sí. ¿Sabes que el otro día una persona me dijo que quería hablar de ese tema? Vamos a... Voy a explicar. Voy a explicar una foto en culo en Instagram. Claro, tipo... A ver. Yo la ponía y OkCupid me decía que era demasiado. Yo le decía que estaba bien. Es sexy. Vamos. Dale, hacé... Es sexy porque estás cocinando. Y hoy me gusta que seas fuera de foco. ¿Es sexy? Sí, es sexy para mí. ¿Y un pico con Nacho cuánto se vio en el año? ¿Cómo que no? Dale, un pico no es nada. Mostrame, a ver. Te quiero decir algo, que es... Esa es la cocina de mi ex casa. Yo me fui de viaje, le dejé la casa a Logan para que me la cuide. De pronto entro a Instagram y me vio esta foto. Claro. No viste tu cocina. Ah, claro. Este chabón estaba desnudo en mi casa cocinando. Esto quiere decir que había una segunda persona en mi casa, obviamente, sacando la foto. Y que Logan estaba lavando los platos con el grande. ¿No? Digamos, estaba poniendo con el magistral. Siempre pensé que era cocinando la foto. No. ¿Cómo va a cocinar a este pibe? Es verdad. Y ha jugado a cocinar en... No, no, no. Contame, mirá si te puede quemar con la... Lo que más estás escuchando. Vamos a otros trescientes. No, no. Hoy escuché Bublé, Luis Miguel, The Doys. Mike Bublé. Tipo el de... Sí, ¿qué otro Bublé va a ser, amigo? Mike Bublé. Bublé. Luis Miguel. ¿Por qué no te olvides que yo volví hoy de Necochea manejando en ruta? Seis horas. O sea... Claro. Bueno, escuché The Doors también. Escuché John Mayer viniendo para acá. ¿Escuchaste la Session de Milo J? Lo amo, Milo J. ¿Qué te pareció? Lo amo a Milo J. De antemano. De antemano. Lo amo. Me parece que va a ser más grande que Bad Bunny. Guarden esto. Upa. Upa. Igual es muy chico. ¿Para, el último disco de Bad Bunny? No, no. Escuché algún tema. No lo pude escuchar todavía. Pero Milo J va a ser más grande que Bad Bunny. Lo estoy diciendo acá. Es real. Lo que transmite ese pibe es otra cosa. O sea... Yo creo que... Yo creo que es... Muy zarpada la Session. A mí me encantó. Me gustaron mucho más los tres temas con clip que los primeros dos. Me gustó Feruto. Sí. Y el último, que no sé cómo se llama, me encantó. Me pareció muy lindo el tema. Y muy lindo el clip. Sí. Está hecho muy hermoso. ¿Cuál de todos? El último de todos. El que está medio filmado como con cámara. Ah, el más sentimental medio de momentos. Perfecto. Buenísimo. ¿Cómo se llama ese? No sé cómo se llama. Pero me parecieron muy hermosos. Sí. Aparte me encantó lo que dijo Bizarrap. Que él contó que en general cuando hacen las Sessions... Mirá, les vamos a presentar. Acá está Pérez. Sí. En general cuando hacen las Sessions hacen varios temas con todos los artistas porque no los hacen enteros pero van haciendo un par y van probando a ver cualquiera. Ah, lo que dijo él muy bueno. Y dijo que con Milo hicieron lo que hicieron porque le gustó tanto todos los temas que hacía Milo que no pudo elegir y decidieron sacar los cinco. Eso me parece una locura. Es realmente impresionante lo de Milo y teniendo de 16 años. Tiene una voz terrible y me parece un capo. Mal. Mal. Y mi tema preferido es Rincón. ¿Lo escuchaste? No. Oh. Es al pecho, boludo. Yo no lo tengo tanto a Milo. Para mí es como medio una novedad. Pero vi en Twitter que ponían que hay un pedacito que pone Visa de una de sus primeras canciones. Rara vez. Que lo cagaron. Que lo cagaron. Claro. Terrible. Tayo, el productor. Sí, sí, sí. Que la canción dice, mis hermanos, la frase es bárbara, creo que me la guardé para la voy a leer porque es buenísima. Sí, sí. Mi vida es perfecta pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos, pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Claro, y ahí le pone el coso. Rara vez. Terrible. Bueno, ese productor también le hizo lo mismo a varios, a Dukis. Bueno, el tema es un temor. Ahora ves. Nena rara vez te viví, ando con aquel... Temor, 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 temor. No lo tengo, no lo tengo. Uy, ponelo, ponelo, ponelo. A ver. ¿Ves? Es Tayo con Milo J, no es Milo J. Claro. Claro, con ese se hizo famoso. La voz, 15 años tenía acá. ¿Cómo vas a cagar a un pibe de 15 años, Dios? Igual a los pibes estos los cagan, boludos. Sí, igual, mirá, ya está. Sí. Ah, es este. Pan brasilero. Sí, claro. Claro. No sabía que era este, boludo. Este género que está el pan brasilero. Es este. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Está saliendo bajo. Claro, me da pena. Pobre pibe. Que se lo garchen. Igual, ¿cómo se cogen a estos músicos, boludo? Igual, ya está. Sí, sí, ya está, boludo. Ya está, ya está, ya está. Si lo pensás, todos, Taylor Swift, Paulo Londra, o sea, hay cientos de historias de estos pibes que el productor los destruye. Paulo Londra para mí fue el más duro. Es muy duro lo de Paulo Londra. Bueno, no pudo volver, boludo. No. Pero igual, o sea, ¿vos pensás que va a volver o qué? Ya volvió. Sí, pero que va a poder, no sé. Ojalá. No sé, era, bueno. Era muy top, o sea, había metido top global fuerte. Había hecho un tema con Steve Agoski, me parece. No sé, pero no, no. Qué bronca. Ah, se escucha doble por esto. Ah, porque estás con el coso. Por el parlante, por el parlante. Che, qué lindo esto del stream, boludo. Sí. Bueno, en realidad nosotros ya estamos. ¿Sí? Te cuento, sí. ¿Por qué? ¿Hasta qué hora le das vos? Y en general hacemos una hora, no hacemos mucho más que eso. ¿Una horita? Una horita, somos así, boludos. Pues somos abuelos. Trae mucha gente mirando, boludo. Sí. ¿Quieren seguir más? Y ahí están las tartas. ¿Quieren que empiecen a salir las tartas? ¿Y las probamos en vivo? Hay que hacer el charabó a las probar. Bueno, a ver, dale. Trae la precarizada, pobre, que pueda dar la cara. Oh, pareja buscando eso. Vamos, vamos, vamos a la versión tarta. A ver, explica. Uy. Yo tengo una pregunta. Tengo un poquito de guasqueada ahí. Está muy entera de qué es la tarta esta. Esta es de Zapallito. De Zapallito. Tengo una pregunta. ¿Por qué es tarta y no es pizza? No tiene queso, no sé. ¿Viste? Porque podría ser pizza o no. Y porque lo que es relleno, no sé. ¿Podría ser pizza? Sí, mirá. Es pizza de Zapallito. Uy, muy bueno. El otro día leí en Twitter, ¿por qué el alfajor no es una burguesa de chocolate? Bueno. Podría. Ese es el mismo concepto. Dicen en el chat que por la masa no es pizza. ¿Por la masa? No, pero la masa no puede ser lo que haga la tarta tarta. No. ¿Y a la pizza, pizza? Y yo he hecho en pandemia muchas tartizas. ¿Cuál sería? ¿Masa de tarta? Sí. ¿Mussarela? Salsa, como pizza, pero en masa de tarta. Entonces te queda finita y crocante buenísima. Qué lindo, finita y crocante. A ver, vamos a buscar. Tarta. Pero que vale como tarta. Porque una tarta es tarta. Claro, vamos a buscar, vamos a ver una cuestión etimológica. Tarta, definición. Muy buena, ¿eh? Es un pastel redondo, dulce o salado, hecho con una masa en un molde de paredes bajas que se cuece al horno y se rellena con diversos ingredientes y suelen mezcarse con huevos. Pizza. Comida que consiste en una base de masa de pan, delgada y redonda, salsa de tomate, queso. O sea, la salsa de tomate, no. Y se cuece al horno. Yo creo que la salsa de tomate y el queso hacen a la pizza. Las poacetas no tienen salsa de tomate y la canchera no tienen queso. ¿Es una pizza o una tarta? Semejante diferencia entre tarta y pastel, no. Entre pizza y pastel, sí, bueno, más o menos. Che, Nacho, si revertimos por un ratito y vos le podés hacer una preguntita ya. Una preguntota. ¿Qué le preguntás? Eh, ¿la picanteó? Sí, lo que quieras saber. Sí, sí, lo que quieras saber. Acá no se puede hablar de personalidad de la música. Stop. Ah, iba por ahí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no, boludo? Mirá, ya lo preguntó el chat. ¿Se puede? ¿Se puede? Eh, si le tuviera que preguntar algo. Sí, se puede, eh. Me notan el siguiente a mi ley. Juan Pim, Juan Pim. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Abandonarías todo lo que construiste hasta ahora sabiendo que eso te va a dar felicidad? ¿Qué? Obvio. Todo. Todo. Pensalo, hijo. Pensalo poquito. Si voy a ser más feliz, si alguien me garantiza que voy a ser más feliz. Sí, si te vas a morir feliz. Pero tenés que abandonar todo lo que construiste hasta ahora. Dejo todo. Lo dices mucho. Dejo todo. ¿Real? En un segundo. Todo esto para mí es un esfuerzo por ser más feliz y porque mucha gente que yo quiero sea más feliz también conmigo. Porque yo tampoco es que opero en soledad, no me gusta ser feliz solo, no me gusta no compartir mi plata. Literal, parte de mi deseo de ganar más plata es para poder dársela a más gente. Pero yo creo que la pregunta por la felicidad es la pregunta más grande que hay en el planeta y es una pregunta que por algún motivo está como muy postergada. Y si alguien me pudiera decir, si existiera porque no existe, pero digamos, si viniera alguien y me dijera, esto te va a hacer más feliz, dejo absolutamente todo. Dejo todo lo que estoy haciendo, todo en un segundo, no me importa nada. Tengo otra pregunta. ¿Tenés ganas de estar en pareja? No, no especialmente ahora. No. ¿Con una sola persona vos decís, Nacho? ¿Por qué te reís? Sí. Como esto de compartir, hablas de recién mucho de compartir y en la felicidad. No, comparto mucho con mis amigos. A mí, esto, tendés que nosotros podamos ir a lugares que hace cinco minutos... ¿Ese stream de domingo lo armaste para no sentirte en soledad de pareja los domingos de la noche? Exactamente. ¡Se volve! ¡Va! ¡Eso es una bestia! Pará, vamos a mostrar. Voy a tratar de no tirar. Cuidado que no se caiga porque es que no se caiga. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hongos? ¿Hongos y queso azul? ¿Hongos y queso azul? ¡Dios! Esto, que nosotros podamos ir a lugares que hace cinco minutos no conseguíamos entrada, no nos dejaban pasar, no se ignoraban, no descansaban. Para mí, esa es la... Entrábamos de colar. Claro, esa es la construcción mía. Banco, ¿está caliente? Sí, está medio... No, hay que traer platitos. Conseguimos unos platitos. O sea, para mí... Sí, sí, sí. Las posibilidades. Sí, yo estoy de acuerdo. Obvio que yo lo recontra... Opa, hija de la cocinera piden. ¿Está soltera la cocinera? No, está casada la cocinera. Igual pone... Perdón, perdón, Pará, pero aparte el casamiento de la cocinera fue de lo mejor... De lo mejor que vio el grupo. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, de ahí viene el gif. De ahí viene este... Cuando la gente se... No se suscribe, pero nos empieza a seguir... Sí. Sale un gif de rata bailando. Bueno, están los crudos y están en ese video en HD que es increíble. ¿La cocinera es de la colectividad? Es de la colectividad. Entonces no duro que el casamiento haya sido increíble. No, fue increíble. Fue increíble. Fue el mío, pero fue increíble. Sí, sí. La pusiste toda. Fue hasta poquito, sí. Realmente fue... ¿Cuánto se gasta en un casamiento? En dólares, porque si en pesos no tiene sentido. Pero podés gastar mucho menos, podés gastar mucho más. Sí, sí, sí. Básicamente estoy preguntando tácitamente cuánto gastaste vos. Formal, con mesas y todo. ¿Cuántas personas? 270. ¿Banda en vivo? 280. O vos hago un saco, poniste nada más. ¿Puedes contar la impresionante idea que tuviste de asignarle un rol? Ah, le di tipo... Ese igual se la choré a dos amigos que quiero mucho, les voy a dar el crédito. Pero agarré amigos manijas de la fiesta y le di, antes que empiece la joda, una cinta de capitán para decir a los capitanes de la noche. ¿Y quién fue? Y obviamente que Rata. Obvio. No, arriba del parlante, con un whisky en la mano, bailando. No, no, épico. Pero bueno. ¿Quebraste? No, no, un templo. Bien. ¿Un templo o qué es un templo? Yo, un templo. Un señor. No soy un impresentable. A ver, no la probé esta, ¿está bien? Hace poquito sí está bárbara. Hace poquito Rata nos llamó. Por videollamada. Lo conecté en la tele. Eso no era un templo. Eso no era un templo. ¿Dónde estabas? Domingo pasado estábamos en Ibiza. Pero había estado con tus amigos. Muy copados tus amigos. Ah, ¿viste? ¿La gente sabe que laburás en polenta? ¿Que sos una de las cabezas de polenta o no? Creo que sí, ¿no? No, estáis, podemos ir. Yo para mí la gente igual no sé. A Loba la escriben todo el tiempo. A mí no me... ¿Vas a entrar una escena de celos? ¿Sí? Porque, a ver, contá. No, no, no. Rata es una de las cabezas de polenta, claramente. Junto a Maru y a mí. Rata es hacer que todo sea posible. Vos decís... Rata se olvida, pero la polenta le saca punta, ¿eh? Tiene una... Ya me he enterado en una... ¿En cuál fue? Las últimas dos. No, paren un poco. Las últimas dos polentas, en un momento lo buscamos a Rata para que nos ayude con algo y tenía la boca ocupada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, bueno, los ojazos del Rata. Ay, a ver. Che, che. Acercate un poquito, sí, sí, sí. Tengo que robar con esto que es... Uy, Rata. Che, ¿cómo es el Instagram de Rata? Tengo una cantidad de comida en la boca. Sí, sí. Martodanz. Martodanz. No, 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 ya nomás. Así, Martodanz. Pará, vamos a escribir los Instagram de la gente en el chat. Poné el de Michu. Dale. El de Rata. La gente tiene que ir a buscar un poquito a Rata, loco. Sí, y no me... Dejá de colgarte de IAL, Rata. No puede ser que el último posteo sea la cara de IAL. Mira, ¿cómo el último posteo va a ser la cara de IAL? Pero bueno, es que no subo muchas cosas. Estuvo bueno ese posteo igual. Estuvo bueno. Cuando fuimos presos en Córdoba. Qué hermoso. Igual es que en Dalián no fuimos presos. Fuimos a denunciar que nos robaron la billetera, todo lo contrario. Eran dos lados del mostrador. No, está increíble la tarta, Michu. Muy buena, Michu. Uh, ¿más? Muy buena. Yo no había ni almorzado, mirá. Hay como una tarta por cabeza. Rata, yo puedo ser tu queso gruller, te dicen. Uy. Soy tu masa. Bueno, está bien. No sería azul, pero te rayo. Upa. Hay que hacer una búsqueda. ¿Cuándo la polenta en Uruguay? Preguntan. El 28. ¿El 28? 28 de octubre, ahora. Saquen las entradas. ¿Y en Neuquén? También ya están a la venta. 11 de octubre. 11 de noviembre. Mirá, mirá. Tremendo. A ver si nos tiran a otro lugar y le decimos que sí. Es el mismo Rata que fue preso en Tailandia. ¿Es el mismo Rata que se coló en una cancha de River? Sí. Es el mismo Rata que se coló en una cancha de River. Y es el mismo Rata que fue preso en Tailandia. Que Rata preso en Tailandia fue una de las historias de este stream más comentadas. Donde relatamos. Sí, sí. Relatamos toda tu vida preso. Sí. Y que le hiciste una videollamada a la mamá de Logan. Yo llamo porque me quedé sin... Estaba con ellos de vacaciones. Y fue como, bueno, llamo a Logan por FaceTime. Le habían robado el celular hace dos días. Entonces, como que se activó la compu de su casa. Y me atiende la vieja. Desde su computadora. Y yo estaba con tipo barrotes en la espalda. ¿Estabas en cana? Y del celular... Estaba preso. Después cuando pasábamos por la comisaría se le conectaba el Wi-Fi. Un caso único. Era una... Un caso único, boludo. ¿Sabes lo que es Tintín? ¿Qué es Tintín? No, no. Tintín. Ah, ¿qué era? Uy, Tintín era tipo un personaje de cómics que era Tintín en no sé qué. Sí, pero es Tintín. Y el perro... Ah, pero el perro no es Tintín. No sé. Se cuela la cancha de River. Rata. Tintín, mirá, pone Tintín. Buenísimo Tintín. Sí. ¿Con yo? Sí. Se para... Creo que... Ahí está. Es de Andes. Tintín en el Congo. Tintín en no sé qué. Eso es Tintín. Igual es de Andes. Eso. Sí, sí, sí. Es viejo, viejo. Es viejo, viejo, ¿eh? Viejo, 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 viejo. Ah, sí. Tintín. Sí, capo. Sí, sí. Pero tenía muchas historias. Siento que podrías haber sido vos. Re. Me re acuerdo. Era altísimo. Mira, Nacho recién me envolvió un juez de Vitteltoné. Aguante, qué bien. Qué rico de Vitteltoné. ¡Oh! Qué bien. Vitteltoné. Qué gusto. Vitteltoné, qué más hay. Vitteltoné, jamón y queso. Sí. Jamón y huevo, queso y huevo. Vitteltoné, queso de aceitunas, coliflor, hierbolas, coliflor y mantequilla maní. ¿Por qué Vitteltoné es una comida que no se come más? No, 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 se come solo en Navidad. Claro. ¿Por qué no se come en otros momentos? No, no, no estoy de acuerdo. ¿Dónde se come? ¿Cuántas veces se comiste este año? Este año, obviamente, no. Este año no, pero pues empecé a buscar otras cosas. Pero hace dos años ponerle... Me empezaste a buscar, sí, con parejas, ¿no? Una vez por semana me gustaba comer Vitteltoné. A mí me encanta Vitteltoné, es riquísimo. Sí, a mí también, pero es verdad. El tema es que es muy caro. ¿Por qué? Porque es caro, qué sé yo. ¿Es pelleto? No, yo no te lo hago ni en pedo, quiero comprarlo. No, no son anchoas. Yo quiero comprar Vitteltoné en un local judío, que sea que lo hizo la boven. Comprá, Vitteltoné judío, ¿no? No sé si es judío o no, pero yo lo conocí en festividad judía. No, no se come en Navidad y en Navidad ni la ven los judíos. No, no, no. ¿Vos cuando comes Vitteltoné, Ericka? No, por eso, porque no festeja Navidad. El Goy, el Vitteltoné. El Goy, el Mantecol. ¿Vos festejaste Navidad una vez? Yo no festejó en lo de Logan, en Navidad. Esa fue la segunda vez. Ah, Logan no es de la cole. Sí, bueno, pero Navidad así familiar en lo de Logan. ¿Logan no es de la cole? Tiene una parte que no es de la cole y una parte que sí. O sea, podría. Su nombre, escuchame, se llama Kevin Shalom. Es rey de la cole. Perfecto, muy de la cole. Es muy de la cole. Shalom. 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 Bueno, Chiqui, ya está, ¿no? Cerramos y así seguimos. O sea, ya está y nosotros seguimos. Que Freddy nos cuente qué va a hacer con el Gang Bang. Me parece bien. Y le damos un cierre. Gracias por invitarme a este stream. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Le gustó? Me gustó. ¿La pasaste bien con el grupo de rehabilitados que viene acá los domingos? Estamos dos de negro. ¿Eso se dio cuenta de eso? Bueno. Freddy no, pero porque tiene que ir de clarito porque le pidieron para reconocerlo ahora donde se encuentra. Y para que no se le manche. ¿Me invitás a Sería Increíble? Yo ya te invité a Sería Increíble. ¡Oh! Alto compromiso. Yo ya te invité a Sería Increíble en vivo. Y por si amas. En vivo. No me hagas profundizar. En vivo. Bueno. ¿La pregunta es si vas a venir? Yo quiero ir. Bien. ¿Me invitás de vuelta a un stream acá? Sí. Acá cuando quieras. Acá todos los domingos. Esto es como el fa. Empieza a venir gente que está en medio que no sabe qué hacer con su vida. Tengo un pedazo de... No. Es la de tranga. Que lo llevaste a la boca. Sí. A la boca directo. Digo la comida. Sí. La comida también. Si cualquier domingo que quieras estás invitado. Y estamos acá. Le digo a la gente que mañana a la mañana puede ver si es increíble y después se pasa nadie dice nada. Sí. Perfectamente. Total. No hay nada a las 10. En Olga no hay nada a las 10. No hay nada a las 10. Nadie dice nada. Y a la mañana lo pueden ver a él. Hacen así un zapping. Que tenemos un anuncio muy importante. Ocho. ¿Qué tenés? Dale. ¿Lo puedo tirar acá? ¿Algo hijo de puta? ¿Algo? No, no, no. No lo está viendo nadie. No lo está viendo nadie. Una palabra. No, no puedo, no puedo. Ya no hay nadie conectado. No. No puedo, no puedo. Bueno. Detengo la transmisión. Mañana a las 10. Sí. Detén la transmisión. Mañana a las 10 y nadie dice nada. Qué buen timing, eh. Qué hijo de puta. Bueno. Gracias a toda la gente que estuvo. Que fue un montón. No aguanto. No aguanto. La verdad que impresionante. Toda la gente que te quiere. Y posta que tiene mucho que ver con vos. Gracias a toda la gente. Nos vemos el domingo. Domingo que viene son las elecciones. Vamos a estar acá. Sí, ¿no? Sí, vamos a ver. Estamos comprometidos. Perfecto. Qué país nos queda. Vamos a ver. Ah, mañana vamos a saber qué país nos queda. No, mañana no. El domingo. El domingo. Igual tampoco vamos a saber la semana que viene. Vamos a ver lo recién. Pero hacemos, hacemos, igual quizás, o sea, vamos a saber qué. Para qué rumbo va. Exacto. Para qué estamos. Hacemos, 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 hacemos domingo de ver el resultado. Perfecto. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Tipo 9 de la noche. Gracias por venir, amigo. Aguante. Muchas gracias. Estuvo bárbaro. Y bueno, nada. Nos vemos el domingo. El domingo. Pos selecciones. Pos selecciones. De tener stream. ¡Gracias!